Y esta es la fama en un minuto, a Rihanna se le pasan las copas en un bar de Alemania, checa este video. ¡Feliz cumpleaños! Y nos deseamos un gran feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Talía se une a la moda y se publica su foto dando el vikingazo. ¿Les gusta todavía? Sale la biografía de Jenny Rivera con información que todos conocíamos, lo único distinto y que nadie sabíamos es que había sido violada por un señor saliendo de un antro. Francisco Joel Mendoza invitó a Esteban Loaiz a actuar en la película que le está haciendo a la diva de la banda, aunque se les terminó el presupuesto, dice que él conseguirá el dinero en otro lado. David Cepeda dice que no es monedita de oro que acepta las críticas pero que seguirá haciendo la lucha. Respeto la opinión de toda la gente, no somos moneditas de oro, me encantaría que les gustara a todos, creo que nadie logra eso, nadie, pero sí he pensado en realizar un trabajo siempre digno, con el equipo indicado, con mi maestra de voz, con mis coreógrafos, con un equipo de producción. Respeto la opinión presentar y acercarme a la gente con un material digno y creo que lo hemos logrado, lo hemos logrado y les pido la oportunidad que me den de escuchar el disco en lugar de empezar a criticarlo. Y el corazón de Superman le pertenece a esta actriz, Kaylee Cuckoo. Después de haber tratado una vez más de volver con su novio Eric Fargett, Sabrina, la pechugona confirma que definitivamente se separa del padre de su hija porque ya no tenían relaciones sexuales. Desgaste, estuvimos más de siete años juntos, él llevaba todo mi trabajo, mis relaciones públicas y fechas, porque ya quiero que se me separe de lo que es el nombre de él, porque muchas veces se confunden y creen que todavía estoy con él. O me involucran, o me dicen tu marido y tal cosa, entonces ya quiero que sepan que estoy soltera. No, ya cuando ya me peleé con él hace como tres meses que te digo que empezamos. Según Verónica Castro, de 46 años de trabajo, ahora que buscó en la hemeroteca nacional de México información sobre ella para poder hacerle un especial, dice que todo desapareció. Pero Vero, ¿y qué pasó con el internet? Ahí está todo, en internet está todo, mi reina. Adrián Uribe asegura que está felizmente soltero. No, muy bien, ahorita feliz, soltero, feliz, tranquilo, dedicado a mi hijo, a mi carrera, nada más. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.